Preservar el medio ambiente es tarea de todos, por ello se implementó la nueva ruta de recolección de reciclaje en nuestro municipio. Cordial saludo para todas y todos. Este es un minuto para informar el noticiero de la Administración Municipal del Carmen de Viboral, territorio de vida y paz. La Administración Municipal y la Cimarrona SP invitan a toda la comunidad a ser parte activa de la nueva prueba piloto de la ruta de reciclaje enmarcada en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en toda la zona urbana del municipio del Carmen de Viboral. Ya se dio inicio a la recolección los días lunes y jueves de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Esta estrategia busca lograr una adecuada separación de residuos sólidos, contribuyendo a aumentar la vida útil del relleno sanitario. Con el fin de recuperar la banca en la vereda Viboral-Sector El Quemado, tramo que por falla geológica presenta problemas de estabilidad, la Administración Municipal Territorio de Vida y Paz, en unión con la comunidad del sector, se encuentra realizando obras de mitigación, lo cual permitirá reanudar el paso por la vía y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Este sábado 8 de julio se llevará a cabo uno de los partidos de la Copa Élite de Fútbol de Salón, donde la selección del Carmen de Viboral se enfrentará al equipo del municipio de San Pedro de los Milagros. Invitamos a toda la comunidad a participar de la programación que también incluye partidos de fútbol sala y va desde las 11 de la mañana a 8 de la noche en el Coliseo Cubierto, porque el deporte es eje transversal de un territorio de vida y paz. Desde las diferentes secretarías de la Administración Municipal, se vienen realizando actividades que ayudan a fortalecer programas y proyectos que favorecen a los diferentes grupos poblacionales del Carmen. En esta oportunidad, se realizó una capacitación en el tema de bolsas decorativas a un grupo de mujeres de nuestro municipio, con el fin de enseñar estrategias de emprendimiento que mejore la economía local. Porque trabajar por construir un territorio de vida y paz es una de las apuestas de la Administración Municipal se están llevando a cabo actividades lúdicas recreativas y preventivas en diferentes sectores del municipio. En esta oportunidad, y en articulación con la Policía Nacional, se realizó una socialización en el tema del nuevo Código de Policía en la institución educativa rural La Madera. Gracias por ver el video.